Historia de la Televisión Marplatense presenta ¿Qué hacés ahí? Estoy tratando de aprender esto que vos... Bueno querido, ¿qué hacés papá? Podés bajar por acá, por la escalera, acá adelante No, pero me da cositas Despacio, despacio, ¿sí? ¿Podés? Sí, no, bueno, me hago... ¿Viste como me salió? ¿Pero qué te salió? El truco ¿Qué te salió? Si estaba... Yo lo estoy practicando ¿Y no es así el truco? No, porque tenés que... Cuando yo levanto debería aparecer vos Tenés que aparecer yo, o la gente del espectáculo, o Sergio, o Donald Yo sabía que algo me faltaba... Estoy para Pepe, Andrea, para de 10, no sé si... Ah, pero vos no estás en este espectáculo No, yo estoy abajo, como ando, porque a vos las luces no te permiten ver Ah, por eso, claro No, yo tengo el seguidor que me pega de frente, parece una locomotora, claro Viste, sí, te agarra una trompeta Es horrible, yo por eso no quiero subir acá arriba donde están ustedes Pero, en realidad, yo quiero ver cómo es lo tuyo de la magia Porque, yo te explico, entre nos, y disculpen Yo quiero conquistar a Andrea Esteve, la vista, la monochita que tenemos A eso querés aprender magia Y sí, porque vos, ¿cuántas mujeres te levantaste con eso? No, la magia es solo para trabajar Jodeme, jodeme, que te va a andar así, nunca un huesito así De esas que... Sí, bueno, algo puede parecer, pero... ¿Qué? ¿Todo el gimnasio que le mandás, para qué? Eh, no, para entrenar, para estar bien arriba del escenario Para hacer eso, en vez de bajar por la escalera, yo salto ¿Y no te matás? A veces... Ah, pero... Y bueno... Pero para esto hay que ensayar ¿Vos ensayaste? ¿Vos sabés algo de magia? No, yo quiero, yo que esas cosas no sé Yo quería ver si la podía partir al medio Porque en realidad la quiero partir al medio, Andrea Pero vos... Mirá, yo por ejemplo, ¿ves esta pelotita? Sí Vos tenés que empezar haciendo este ejercicio Sí, así, así, así tenés tal horas y horas ¡Pará, calmate! Ya, para... ¡Eh! Sí, yo creo que dos o tres años de ensayo Y arrancamos, gracias al magia Después haces así Y aparece y aparece otra vez Y con eso jugás ¿Entendés? Pero es el comienzo, así tenés que empezar Después eso de partirla al medio, viene más adelante Pero no, eh... Vos querés hacerlo ya Sí, es lo entretenido ¿Quién no quiere partir una chica así que esté buena Para partirla al medio es lo más lindo? ¿Ah, sí? ¿Y no? ¿Vos no? Depende Porque acá en el espectáculo pasa de todo ¡Ah! ¿También acá son fiesteros? ¡No! ¡Ah! ¡Por eso lo de Fez! Bueno, claro, eso es una fiesta Sí, obvio, claro ¿Sí? No sé qué tipo de... Vos estás hablando de otro tipo de fiesta, me parece A ver, ¿cuántas fiestas conoces vos? No, esta es una fiesta La gente viene invitada a la fiesta Sí Está Donald que canta, Sergio Hace humor y cuenta cuentos, cuenta chistes Yo hago magia Y hasta vos estás hablando de otra fiesta, me parece No, yo soy... Estás hablando de más trasnoche, más madrugada Porque eso es lo que yo le propuse a Andrea Claro, yo le propuse a Andrea ese tipo de cosas De hacerlo entre... Pero bueno, no sé, no me sabe Ah, no, pero ese tipo de magia yo, no No, te sé No enseño ese tipo de magia yo Estamos en Teatro Santa Fe ¿Qué más? De miércoles a lunes Sí Dos funciones, a las 9 y a las 23, a las 21 y a las 23 Me la estás haciendo larga en el primero Y se me está complicando para empezar la segunda ¿Te puedo pedir que los trucos me los hagan más rápido? Más rápido lo hacemos, ningún problema Sí, sí, sí Entonces, eso Y bueno, yo me voy Porque la verdad, lo que yo quería era aprender para conquistar a Andrea Y la verdad, los trucos tuyos Bueno, pero lo que pasa es que vos está bien Vos conquistar podés conquistar Sí Lo demás no sé qué querés hacer vos Pero para conquistar le podés hacer magia Podés hacer la persona rosa Porque se olvide, está bien Está bueno, está bueno Porque vos sos uno que me da así pie como para... Yo te voy a parecer una rosa en el... Sí, me gustó Me gustó, con ella la dejamos Listo, la dejamos así Y yo te dejo... Fuera de cámara para que la gente no la enseñe No aprenda en casa y todo No, vos me la enseñas Yo te lo enseño aparte, obvio ¿En serio me lo vas a enseñar? Aparece una rosa y dice... ¿Te puedo dar un beso? No, no, para cómo, gente Es que está lindo también A mí me gusta todo Está con la fiesta, vos para otro lado Es que está bueno No te voy a decir que no está bueno Bueno, yo voy a dar sala, vos si querés, cambiate Porque si no después Sergio... Viste que Sergio es medio cabrón, mala onda Así que... Cambiate y yo voy a dar sala, eh Dale, dale Así que... Víctor Gordero, el acomodador de las estrellas Chau, eh Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar O seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias Y hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!